Acá sacando Romero, queda corto el arroba, el Liverpool tiene el primero, nace un grito de gol, viene el gol, el colo, gol, el colo, gol, el deportivo, Maldonado, el colo, Juan Ignacio Ramírez, el colo Ramírez, para mostrar que sigue con la pólvora, bien pero bien seca, que sigue con la capacidad goleadora intacta, robó la pelota Liverpool en la salida, la dejó corta, en el despeje el futbolista deportivo Maldonado, tocaron a la derecha para el colo Ramírez, pisó el área, levantó la cabeza, miró el arco, apuntó la bala blanca y disparó arriba para vencer a Thiago Cardoso, a los 4 minutos del primer tiempo, pasa a ganar revisita, deportivo Maldonado, cae en su casa, Liverpool 1, deportivo 0, el colo, Juan Ignacio Ramírez. Bueno, un error en la salida del deportivo que quiso ser prolija, quiso ser elegante, quiso salir con pelotas jugadas del fondo, el rebote en el zaguero, la aparición de Juan Ignacio Ramírez, que no perdona, los mejores auspicios para el partido. Te lo dije antes, me parecía que íbamos a ver un partido entretenido, con movilidad, dos equipos que tienen condiciones de hacer cosas más que interesantes, deportivo se ha, también este, ha traído jugadores que le pueden dar mejor volumen que el año pasado, pero la sorpresa la da Liverpool en el comienzo, porque a Ramírez no se le puede dejar allí una pelota, ¿sabes dónde la mete? ¿Dónde la metió? Ávita, pasemos la vida más fácil. Ávita, pasemos la vida más fácil. Donde hierve la cojoa para poner el segundo, lo venía anunciando, venía siendo más afanoso el equipo de Marcelo Méndez, la pelota hacia la derecha, buen pase de Pereira, pico a la espalda de los zagueros, Ramírez, entró por la derecha del área, la metió hacia el medio, y Federico Martínez en el área menor, entró a empujarla para poner el segundo, ahora Liverpool en los 31 minutos, le gana Deportivo Maldonado, 2 a 0, el número 7 Martínez. Lo estaba anunciando Liverpool, lo descalabro defensivo del Deportivo, la presencia importante de Federico Martínez, te lo dije unos minutos atrás, ahora Ramírez no fue egoísta, pudo liquidar él, lo encontró a Federico y la metió Federico adentro, eso lo va a ayudar también a Martínez. Ojo con esta dupla ofensiva, como te dije un rato atrás, en la medida que se concentren ellos, que pueden hacer cosas importantes. Bueno, gol de Liverpool, gana bien 2 a 0, en media hora de juego, el partido sale más que interesante, Deportivo tendrá que trabajar mucho en el sector defensivo, en recuperación, porque ahí tiene problemas importantes, explota Liverpool esas posibilidades, lo agujerea por izquierda y por derecha, ahora llegó Martínez y se le metió adentro y está bien. Hábitat pasivo la vida, va fácil. Para crecer. Buscar la pelota entre los centrales, al punto penal, ahí exactamente a la zona caliente donde hierve la cocoa, le ganó la espalda a Sousa, le ganó la posición al otro zaguero y cuando le salió Thiago Cardoso, se la pinchó, se la cucharió, se la puntió justito, por arriba del cuerpo del arquero, para que de un pique y se meta en el arco, Liverpool gana, golea en la primera fecha del torre de apertura, el color Ramírez está ingobernable, Liverpool 3 Deportivo, Maldonado 0. Bueno, y como siempre digo, ya estaba antes, pero ahora lo reafirmo, no lo dije antes, salvo que ocurra algo que es inesperado, algo que no hemos visto, algo que se transforma en catástrofe, este partido está liquidado. Y Liverpool puede seguir anotando en la medida que lo produzca y lo quiera, porque el fondo del Deportivo Maldonado ha sido esta tarde de muy mala actuación. Acá una pelota por arriba, Sousa no puede desbaratar y después nos llega Lima a marcar a Ramírez, que además está terrible en su condición de goleador. El partido está totalmente liquidado, Liverpool muestra potencia, muestra poder ofensivo y muestra que con Martínez Ramírez a más de uno le va a dar un dolor de cabeza. Palladino no está en la cancha por este problema enfermante y cruel del COVID. ¿Y cómo estará, no? Porque su equipo, la verdad, que tuvo buena tarea en el torneo anterior, pero en esta no se parece a nada. ¡Ah, víctima, hacemos la víctima más fácil! Coñira 12, para crecer. Sousa, señores, penal del futbolista, Hugo Sousa, no sé si vio mano el árbitro del partido, para mí termina cobrando una mano cuando va al piso Sousa. ¡Ay, penal para Liverpool que tiene el cuarto! ¡Dale, Foliati! ¡Qué noche para el Deportivo Maldonado! Esto es terrible lo que está, es una pesadilla. Cuando va abajo Sousa la toca con la mano, sí. El brazo extendido cuando mete el pase Romero, bien sancionado por el árbitro que estaba enfrente. Bueno, qué noche para Liverpool también, ahí tenés otra vez a Ramírez, ¿no? Ahí va Ramírez, el goleador, que ya hizo dos, busca el tercero, va por el hatricán a Liverpool, 3 a 0 y colo, toma carrera hasta la media luna. Atención con Juan Ignacio Ramírez, el árbitro Burgos que habla con defensores y atacantes que no se adelanten. Atención, este es Oriental, le va a pegar Ramírez, primera fecha de la apertura para llegar el colo. Pita el árbitro, va Ramírez. ¡No! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡El colo, Juan Ignacio Ramírez! ¡Cama buen goleador! La pelota a un palo y el arquero al otro. El esférico contra el palo derecho. El arquero Tiago Cardoso se volcó contra el palo. Llegaron a los 44 minutos, Liverpool se florea. Le gana 4 a 0 Deportivo Maldonado, hat-trick del número 9 de Juan Ignacio Ramírez. ¿Qué haces, mi amor? Mirá con lo que vengo, con las pelotas bajo el brazo. ¡Le tienen que dar las pelotas, Ramírez! Tres goles, y vaya a saber cuántos puede hacer todavía si le siguen dando estas franquicias. Estos regalos, qué terrible es el problema deportivo atrás. Ha sido muy malo. Liverpool lo ha aprovechado muy bien y ha tenido virtudes. Ojo, no todo pasa por los defectos del Deportivo Maldonado. Pasan por la habilidad, la inteligencia y la capacidad también de los jugadores de Liverpool. Buena jugada en este caso de Romero, que se ha ido hasta la otra área. El penal bien sancionado. Gana 4 a 0, 3 de Ramírez. ¿Qué más puede pedir Liverpool hoy? ¡Hábitat, pasemos la vida! ¡Va fácil! Acá hay un tiro libre peligroso. Está detrás de la pelota. ¿Para pegarle quién? Batista, atención, que busca el descuento. Liverpool gana 4 a 0, viene el remate. ¡Eh, golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo, golazo de Batista. Se sacó las ganas el goleador. La puso prácticamente en el ángulo superior izquierdo. De tiro libre a la izquierda de la media luna. A unos 5, 7, 8 metros fuera del área mayor. El tiro de Batista con Roja y con efecto. La pelota se clavó contra el palo. Gana Liverpool, pero ahora 4 a 1. Descontó Deportivo Maldonado el goleador Batista. Esto es un golazo, ¿eh? Un golazo realmente a la altura de la cantidad de situaciones que se han producido en ofensiva. Yo te dije que Liverpool la aflojó un poco. Es hasta lógico si se quiere. Pero bueno, pasan estas cosas. ¡Qué lindo gole! Para entonar lo que ha sido una tarde muy productiva en materia ofensiva por errores y aciertos. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, lo deja esta vez para Ramos. Es para un zurdo. La pelota a la derecha de la media luna. A unos 10 metros fuera del área mayor, tal vez un poquitito menos. Ramos de zurda para volcar la pelota por arriba de la barrera y poner el descuento. Gana Liverpool por 4 a 1. Atención que está Costa también. Tiro libre para el Ferrandino. Creo que va el zurdo Ramos, ¿eh? Me parece que va Ramos. Atención. Va a pitar el árbitro Burgos. Pita el árbitro del partido. Creo que va Ramos. Atención va el zurdo. Tiró. ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Golazo del Ivor Pulfedrico Ramos! Le pegó el zurdo por arriba de la barrera. Se estiró y voló. Le entiréle. Pero la pelota llevaba precisión y volvió violencia. Para meterse arriba casi que en el ángulo superior izquierdo. Descuenta otra vez Deportivo Maldonado de pelota quieta de tiro libre. Gana Liverpool pero ahora 4 a 2. Descontó para Deportivo Federico Ramos. Y lo castigan a Lentineri. El palo izquierdo de vuelta. El otro fue al segundo palo porque ahí estaba en el derecho. Acá fue al palo de él a la izquierda. Los dos a la izquierda fueron. Bueno, de tiro libre se aproximan al resultado Deportivo Maldonado. Ya me animo a decir que es un resultado mentiroso. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil!